¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí porque estás de estreno, ¿no? Acabas de sacar tu último trabajo. ¿Cómo has llevado el lanzamiento de Coco? Estaba ansiosa porque es una de mis canciones favoritas y ya quería que saliera. Entonces, ¿no? Feliz, contenta, todo el mundo está ahí disfrutándosela. Sí. Me hace feliz. Esta canción trata un poco sobre la dualidad que todos llevamos dentro, ¿no? Cuéntame un poco sobre esto. Cuando comenzamos a hacer la canción, realmente la hicimos desde un punto de no pensar en nada, solo hazlo. O sea, lo primero que te venga. O sea, a mí al principio me generó como, como, yo, mi mamá estaba ahí random, nunca está en el estudio y justo estaba ahí y yo, ay mamá, ¿no te parece? Estoy diciendo a mi mamá, pero está saliendo así, es lo que es. Y yo, bueno, es verdad. Entonces, luego me di cuenta que era una expresión, una forma de expresar el hecho que acepto mi dualidad. El lado de mí que está más tranquilo, es un poco más recatado o tímido. Y el lado de mí que quiere fiesta, quiere fiesta, quiere salir, quiere no pensar, quiere expresarse como sea. Entonces, eso es lo que es esta canción para mí. Una manera de liberar eso, de no hacerle guerra a que un día podemos ser de una forma y otro día podemos ser un poco más. Diferentes. Atrevido. Sí. Además, a esta canción le ha acompañado un videoclip que tratas un tema con bastante naturalidad, que es un tema un poco tabú para algunas personas, como es la sexualidad, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de grabación de este vídeo hasta lo que hemos podido ver ahora? ¿De coco o de la ducha? De coco. De coco. Fue muy interesante, fue muy interesante porque yo quería, obviamente a nivel visual, que siempre es muy importante para mí los videos que oigan con las canciones, siempre formo parte de mis videos, quería poder mostrar mi parte masculina. Yo realmente estoy representando un hombre ahí o el hombre que está en mí, ahí en ese video, y es como una especie de, no quiero decir burla porque no es la palabra, pero en todos los videos siempre salen hombres rodeados de mujeres que están ahí como alabándolos como si fuesen dioses y lo hicimos a través, en esta forma, y es como si yo no les estuviese, les estoy prestando atención, pero no tantas, están ahí como jugando conmigo en ese mundo. Yo quería desde un principio que ellos fuesen, esta fue una canción que yo siempre la vi muy LGBT, yo quería que fuesen hombres con high heels, tú sabes, latex, al final no terminó siendo así la idea, pero fue interesante yo sentirme en ese lugar dueña de lo mío, dueña, orgullosa no solamente de ser mujer, sino dueña de lo que hago, del mensaje que quiero enviar, que es que puedes ser tú mismo, celo, celo, y vas a tener gente que te va a estar apoyando y que te va a ver y que te va a querer tener, y no puedes dejar que eso te desconcentre. Claro, te acompleje. Por eso mi cara siempre está directa a la cámara, es para representar eso. Desde que sacaste tu single debut, prácticamente has seguido trabajando continuamente, y yo quería preguntarte cómo ha sido este proceso de crecimiento musical, ¿qué has aprendido desde ese primer single hasta ahora? Una de las cosas más bonitas que he aprendido es que hay gente que le va a gustar tu música, y hay gente que quizás no la va a entender, o que quizás no es normal. Me quité ese miedo que me daba antes de decir, ay, ¿pero qué es aquí? ¿pero qué te imaginas? ¿Crees que van a decir qué o qué? Sí. Hay mucha gente que estás inspirando sin darte cuenta. Mi trabajo es solamente en las canciones. El poder cantar y escribir canciones es una manera de expresarme yo, pero realmente yo creo que el trabajo más importante está en estas entrevistas, en estos espacios donde puedo decirle a la gente qué importa. Claro, que quizás dices lo que una persona necesita oír, entonces, ¿qué más da que a alguien no le guste si has ayudado a una persona, no? Exacto, igualito tienen la atención en mí, y cuando tienen la atención en mí, estoy dispuesta 100% en poder dejarles mensajes de amor y de aceptación, que eso es lo que necesitan, aquí tienen una amiga, una persona que las entiende. ¿Y alguna vez te ha frenado esto que has dicho por el miedo a las críticas o al rechazo, el sacar a lo mejor un tema que tú tienes dentro pero no te atreves? Hasta ahora no. Mejor que sea así realmente, ¿no? Sí, hasta ahora no. ¿Y quiénes son las personas que más te han como influido en este proceso de creación de tu propio estilo o tu propia música? Yo soy amante de la música, en todas sus formas, Aitana, de todos los géneros, me encanta, desde muy pequeña, escucho todo tipo de género, la lista puede variar, estábamos hablando de Ismael Rivera, en la entrevista pasada, me encanta Residente, también lo mencionamos a él, Juan Liz Guerra, imagínate, y de repente, Cristina Aguilera por este lado, o sea, cualquier canción que me hiciera sentir algo, o que me hiciera sentir identificada, o que me hiciera sentir, wow, en realidad yo siento eso como en mi sábado, como ella sabe, se convertían en influencias para mí, y poco a poco fui recogiendo eso sin darme cuenta, me imagino. Sí, además también compones para otros artistas como Becky G o CNCO, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que más te gusta del proceso de ponerte a componer? Yo siempre digo, es una pasión que me encontró a mí, yo no la busqué, pero me encanta poder compartir con personas que son un universo completamente diferente a mí, siempre hay un punto donde nos encontramos, yo siento eso con todos los seres humanos, por más diferentes que seamos, siempre hay un lugar donde nos encontramos, y ese lugar donde te encuentras con alguien es donde puede pasar la magia, donde te puedes enamorar, donde te puedes sentir libre, donde te puedes sentir feliz, donde te puedes expresar, y así me pasa con estas personas, que son sumamente talentosas, todos estos artistas que se han convertido en mis amigos, en mis colegas, en mi inspiración, en mis maestros, que yo sencillamente estoy ahí para pulir, para verlos con los ojos, que ellos no se ven a ellos mismos. Claro. Entonces yo saco lo que ellos necesitan, lo pongo en orden y ya. Es bellísimo. Tú ya has dicho que amas la música, entonces desde pequeña imagino que te ha acompañado siempre, pero ¿qué fue lo que te animó a lanzarte a la piscina ya en este mundo? Bueno, luego de estar en la zona de confort como compositora, que es divina, me encanta, me di cuenta que entonces ya teníamos que pasar al otro nivel de mi propósito, que yo considero hasta ahora que es el propósito de mi vida, que es poder enviar un mensaje positivo a la gente que me escuche, de inspiración, de perseverancia. Lo hice por mucho tiempo a través de otras personas y ya llegó un momento que me sentí preparada. Es como cuando estás manejando unas bicicletas con rueditas. Sí. Ya le puedo quitar las rueditas. Cuando llega el día. ¿Y alguna vez tenías un plan B, otra cosa a la que te hubiese gustado dedicarte y que tengas la espinita? Nunca tuve un plan B. Siempre has tenido claro que tú querías ser artista, ¿no? Bueno, siempre he tenido claro que no tengo plan B. So, era como que o salía o salía. Tu estilo un poco se ha ido como enfocando a un estilo requetón, pero que a veces es un mundo un poco dominado por un lenguaje muy machista. Y yo quería preguntarte, ¿cuál quieres que sea tu posición dentro de este mundo? Ay, qué hermosa esa pregunta. Que creo que no se puede responder tan fácilmente. Yo he aceptado, y creo que eso es un paso como mujer importante. He aceptado, he entendido, he dejado la guerra con el hecho de saber que la cultura latina, porque quiero hablar de la mía, de la... Uno tiene que hablar de lo que es, por decirlo. Yo que me crié con una cultura latina, es una cultura machista, donde hay hombres que son hombres maravillosos, que te respetan, que te valoran, pero han sido criados por hombres machistas. Todo es una cuestión de educación. Y yo creo que para eso es que estoy yo en la industria. Para educarme a mí primero, cómo puedo ser yo una mujer, la mejor versión de mí, y luego poder entonces educar a los oyentes, educar a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas que me están viendo. No solamente para la música, porque la música te puede influir, no para que seas cantante, no para que seas artista nada más, sino en tu vida normal, en que te puedas identificar. Yo siempre he sido una persona sin filtro. Quizás mi manera de educar, no sé cómo vaya a ser, no quiero decir que tengo la respuesta de todo, siempre va a ser muy transparente. Y sencillamente no le tengo miedo a eso. Es decir, si yo tengo que decirte, fuck, eres un fucking hijo de puta. Eso es lo que... Te lo voy a decir porque así se lo diría a alguien tú en la calle molesto. Quizás no sea la mejor forma, es verdad. Pero por eso me sigo educando a mí, que esa es mi finalidad. Quiero ser la mejor versión de mí para poder resaltar la mejor versión de ustedes. Si tuvieses que explicarle a alguien qué es la figura del empoderamiento de la mujer, ¿cómo lo harías? Una mujer empoderada para mí es una mujer que se levanta, se ve al espejo y se ama. Se ama, se ama, o sea, si te ves mal, te amas, si te sientes mal, te amas, si te ves bien, te amas, si lograste algo, te amas, si no lo lograste también. Una mujer para mí empoderada es una mujer que es incondicional con ella misma. Y dentro de una sociedad machista no te enseñan eso. No. No te enseñan a amarte bajo cualquier circunstancia, sino obviamente te enseñan a que tu aprobación es de... La mujer que te está viendo es externa a ti. Entonces, yo siento que una mujer empoderada es eso. Cuando yo me veo al espejo, que es un ejercicio que hago todos los días, lo hice esta mañana, you ready, tú puedes. Yo creo en ti, yo creo en ti. Somos la única persona que necesitamos en la vida que nos ame. Y de ahí en adelante ya todo cae en lugar. Entonces, una mujer empoderada para mí es eso. Yo creo que es muy bonito esto que dices, porque es lo que hemos hablado antes. Tienes un foco y hay que aprovecharlo para lanzar el mensaje que la gente necesita y un mensaje que encima motiva, yo creo, a quien lo escucha. Amén. Bueno, eso me hace sentir muy bien porque realmente es mi finalidad. Yo sé, yo siempre digo, Dios tiene un plan para nosotros y nuestro cerebro sigue siendo humano. O sea, que es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sin embargo, sí puedo sentir en mi alma que es eso. Hacer sentir a la gente bien, educar, educarme a mí, obvio. Yo no tengo, lo repito y siempre lo digo, yo no soy perfecta, ni tengo todas las respuestas, pero estoy en la búsqueda de eso. Claro. Empoderar a alguien que deje algo especial aquí. Justo, yo creo que ya me has contestado. Te iba a preguntar que con tu música, ¿cuál es el mensaje que quieres dejar como a las generaciones futuras? ¿Con cuál es el mensaje que se te asocie? Pero básicamente es esto que has dicho, ¿no? Que las artistas que vengan después de mí sean mujeres que se la piensen dos veces antes de decirle algo. O se la piensen dos veces antes de tratar de restarles valor o de malpreciarlas. Ese es el tipo de personas. Yo siento que yo estoy abriendo el camino, como me abrieron el camino a mí. La Mala Rodríguez, que la fucking amo, hoy monto un video de Coco bailando, espectacular, te amo, Mala, si ves esto. De mujeres, Jennifer López, de mujeres que quizás no comparten el mismo género, pero que de alguna manera me abrieron el camino a mí porque me influenciaron a hacer lo que quiera hacer, como yo quiera ser. Y yo ahora poder hacer lo mismo para las nuevas generaciones que vengan, que al final eso es lo que queda aquí. Bueno, a mí personalmente me parece como un legado muy bonito. Ya volviendo un poco a tu música, ¿tienes en mente algún proyecto futuro que puedas desvelarnos? Es que de verdad estoy tan emocionada, estoy tan emocionada. Yo sé que Coco acaba de salir y se merece que le demos toda la atención a Coco, de verdad que sí. Mi personalidad siempre tiende a next, next. Coco salió y yo ayer estaba metida en el estudio escribiendo ya, trabajando en lo próximo. Pero no, sí, ya tenemos lo que queda del año, lo tenemos preparado. Con videos, estoy súper emocionada, no puedo decir nada, pero... Bueno, no pasa nada, ya nos seguimos enterando. Claro que sí, claro que sí, además son divinas las sorpresas. Sí, es verdad. Si tuvieses que hacer, si tuvieses la oportunidad de mañana mismo, crear un disco o un EP, ¿cómo te gustaría que fuese? Más conceptual todo, con muchos videoclips, ¿cómo te gustaría? Te puedo decir por lo menos mi álbum que sale el año que viene. Quisiera que fuese un álbum que la pudieses escuchar en cualquier lugar. Pasando, limpiando la cocina, en un barco, en un ascensor, en una fiesta, despechada, eso es lo que quisiera, y que la gente se identificara. Ya, para ir terminando, quería hacerte dos preguntas más. En primer lugar, de aquí a lo que queda de 2020, ¿qué sueño dirías que te queda por cumplir? ¿O te gustaría lograr? Quisiera ver a mis abuelos, que están en Venezuela. Ya, bueno, es un poco difícil ahora la situación, ¿no? Es un sueño. Sí. Bueno, y por último, ¿prometes alguna visita a España en tu próxima gira o en tu próximo proyecto? Yo te juro, yo te juro que voy a estar en España mucho más de lo que creen. ¿Sí? Barcelona es uno de mis lugares favoritos del mundo. Antes de venir a Bañami, yo pensé en mudarme a Barcelona. Entonces, lo estábamos hablando aquí con Mari antes, que en España entienden mi concepto, entienden mi arte. Y eso para mí es muy, muy valioso y quiero poderlo siempre apoyar. Pues te esperaremos aquí con los brazos abiertos para que hagas lo que hagas. Tengas una buena acogida. Gracias. Muchísimas gracias por este ratito que has estado con nosotros. No, mi bella, a ti. Nos vemos pronto. Cuídate. Adiós.